Esta es la integral de 1 partido de x, ¿vale? Y le pongo integral de 1 partido de x por logaritmo neperiano de a Ustedes que ponen logaritmo en base a de x, ¿vale? ¿Por qué? Porque la derivada de logaritmo en base a de x es 1 partido de x por logaritmo neperiano de a ¿Uno? Sí, sí. Entonces, imagínate que el de Pogos, esta no se usa mucho, pero bueno. Integrar de 1 partido de x por logaritmo neperiano de a Pues sería logaritmo en base a de x. El tirón tiene que darle una vuelta a la cabeza, niña. Tiene que darle un saco.